Aquí comienza Otra Mirada. Otra Mirada. Buenos días, amigos. Hoy, sábado 2 de noviembre, ya estamos aquí en la cabina de Radio San Borja en Otra Mirada Radio, junto con los amigos de siempre, Carlos Bedoya y Daisy Dávila. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás, Laurita Arroyo? ¿Qué tal? Aquí muy bien con mi cafecito, porque tengo un poco de sueño. Seguro te lo has pegado ayer. Es que ha habido un fin de semana a largo. No, yo soy una chica muy tranquila, pero por supuesto que hemos salido a celebrar con criollismo, ¿no? El 31. Por supuesto. Pero te ha durado hasta 10. Bueno, es que una vez he guardado sus provisiones. Yo creo que el Día de las Brujas ha sido Día de las Brujas porque ha pasado algo terrible, señores. Una bruja, ¿no? Una bruja. La mayor, la mayor. Marta Chávez. ¿Qué ha pasado con Marta Chávez? Explícanos, por favor. Se ha creado un grupo de trabajo de evaluación de una política de derechos humanos para que haga seguimiento a varias cosas, entre ellos las denuncias por violación de derechos humanos a los compatriotas que están en el exterior y que también haga un seguimiento a las recomendaciones y cumplimiento de la CBR. Y a la señora la han nombrado como la cabeza de este grupo de trabajo. No seas mala. ¿Cómo la van a nombrar? A Marta Chávez, presidenta de un grupo de trabajo sobre derechos humanos. ¿Cómo la van a nombrar a cualquier cosa que tenga que ver con defensa de derechos humanos? A una persona que ha dicho además abiertamente que los derechos humanos pues casi son una excusa para tener, bueno, además de a su líder encarcelado y tal, son una excusa para cualquier cosa. Ella señala que no es importante. Le decía a los estudiantes que se manifestaban en los noventas que eran terroristas, le decía que se autoflageló, se autoflageló. Y además dijo sobre la CBR que deberían tirar a la basura el informe de la CBR, ¿no? Entonces, ¿cómo la ponen a ella que tiene su opinión para que haga un seguimiento y evaluación a las políticas de la CBR? Sobre todo considerando además que siendo del grupo fujimorista, además de ese grupo duro que no reconoce ninguno de los errores, ni siquiera acepta que su líder es culpable, pese a que la justicia ya lo ha demostrado, pues estamos hablando de una, ni siquiera de un retroceso en derechos humanos. Estamos hablando de un semejante error y me parece el colmo que no podamos hacer nada. O sea, debería haber algo que se pueda hacer. Y estar saliendo a decir la gente. A su líder, su líder, Alberto Fujimori, está condenado por violador de derechos humanos y por ratero y por corrupto, y a ella la nombran como jefa de un grupo de coordinación en ese tema, ¿no? En derechos humanos. Es realmente una sin razón, un sinsentido. Parece broma, ¿no? Parece una broma de mal gusto. Parece chiste, en verdad. Podría ser una cachita, una cosa así, ¿no? Y ella ha salido a declarar en contra de todas las personas que la están criticando, diciendo, todo esto es uno, la gente ONGI, etcétera, etcétera. Parece broma del Día de los Inocentes. Sí, se han equivocado de fecha. Se han equivocado de fecha. Hay que estar atentos a ese tema, a ver si se puede lograr algo. Bueno, hay otra novedad. Por supuesto. Que es que tenemos nuevo premier. Gabinete Halloween, lo han llamado. El Gabinete Halloween. Bueno, César Villanueva. Claro. César Villanueva, que es presidente. Ha sido presidente. Es todavía en licencia, ¿no? Eso es lo que me preocupa, todavía está en licencia. En licencia. Tiene tiempo límite. Por si acaso, pues no va a ser que no le dure mucho. No va a ser que no le vaya bien. Y todavía le queda el cargo, ¿no? Salga quemado. Presidente de la región San Martín por Nueva Amazonía, que es un grupo que ya tiene dos periodos de gobierno regional. Y a él, que hace tiempo se le voceaba, ¿no? Es un tipo interesante, ¿no? Porque ha impulsado mucho el tema de la descentralización desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Es un tipo serio. Es lo que yo conozco sobre él, ¿no? En serio, pero con Castilla ahí no puede haber ningún cambio, ¿no? Sí, sí, es el tema también. El detalle de fondo es que puede cambiar la cabeza, pueden cambiar incluso ministros en sectores clave, como ha pasado también en el caso de educación, ¿no? Ha salido salas y ha entrado alguien ciertamente con trayectoria de derecha también, que es el caso del nuevo ministro de Saavedra. Pero, sin embargo, el tema ahí tiene que ver básicamente con el MEF, porque en general tiene que ver mucho con temas de presupuestarios también destinados a sectores clave, ¿no? No ha llevado a nadie también de su equipo, o sea, va a ser lo mismo. Como me parece que el estilo va a ser que la pareja presidencial especial, con énfasis en Nadine Heredia, van a seguir teniendo los ministros Luz Verde, etcétera, ¿no? Pero qué difícil es en el Perú negarse a un fajín, ¿no? Es bien difícil negarse a un ministerio. Entonces, bueno, yo creo que por el momento me da un poco de, no sé... Ese es el atractivo del poder, pues, como lo llaman. Me da un poco de pena, un poco de pena eso, pues, ¿no? Pero bueno, ya, y finalmente para ya entrar a la entrevista de fondo... Nuestro caserito, creo, ¿no? Pues, Alan García. Nuestro caserito, por supuesto, siempre tenemos una novedad sobre él. Estuvo esta vez ya en la megacomisión en sesión cerrada... Pero se filtraron los audios. ...miércoles. Se han filtrado los audios, sé que están... Bueno, yo los he visto por la página en Facebook de Hilder en sus trece, no sé. Sí, claro. Sí, ¿y? Bueno, él dice ahí que debió tercerizar, este, de alguna manera, el... Este, su trabajo en la comisión en los indultos, que se dio tercerizar al colegio de abogados, que faltó celeridad, y bueno, una serie de cosas, pero yo creo que... Pero no, el tema de fondo cero. Yo creo que no necesariamente se va a liberar de la acusación constitucional, ¿no? Porque una de las labores del presidente de la República es combatir o encabezar la lucha antidrogas y él, pues, ha indultado a una cantidad de personas que luego se han encontrado con tres, cuatro toneladas de... No solamente eso, sino también un montón de cabecillas, ¿no? Así es. Bueno, ya suficiente de picadillo. Sí, ya no va a tocar. Vamos a una pequeña pausita y está con nosotros ya Félix Jiménez, economista, profesor de la Universidad Católica, que nos va a dar unos buenos datos sobre las cifras económicas en el Perú. Regresamos con Félix Jiménez. ¡Gracias!